El nacimiento de nuestro niño Dios represente la felicidad en cada uno de sus hogares. Que la esperanza, la paz, la alegría y el amor representado por el nacimiento del niño Dios llene nuestras vidas y sea parte de todo lo que decimos y hacemos. En esta Navidad, el nacimiento de nuestro niño Dios represente la felicidad y la esperanza. Gracias a Dios por su regalo indescribible, incomparable. Que la alegría y el calor de la Navidad nos una. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Les desea el Coronel Juan Silva Bocanegra y Office de Transmissions. Siempre hay tiempo para compartir. ¡Feliz Navidad! Que nuestro Dios ilumine cada uno de sus hogares. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!